Uno de los sitios más visitados durante la Feria de Tuluá cada año es la exposición de orquídeas. Conozcamos las novedades que traerá para este año. La versión número 64 de la Feria de Tuluá para los amantes de la naturaleza estará embellecida con las más hermosas orquídeas del país. Expositores de Risaralda, Quindío, Caldas y por supuesto Valle del Cauca cautivarán a los turistas y propio del corazón del valle. Las orquídeas son queridas por todo el mundo y precisamente uno de los atractivos más importantes de la Feria es el bosque donde estamos exhibiendo las orquídeas. Ellas no solamente son las orquídeas las que vamos a exponer, vamos a hacer los arreglos decorando cada una de las casitas. Son 13, 14 casitas que tenemos en el bosque. Este año las hemos transformado en casitas estilo campesino y en ellas vamos a hacer la exposición de orquídeas. La Feria de Tuluá también tendrá exposición de bonsai y muestra de suculentas. Tenemos unos stands donde hay las ventas. Vienen cultivadores de orquídeas, vienen viveros donde se pueden encontrar matas todas al alcance de cada uno de los visitantes a la feria. Igualmente las suculentas también tendrán un stand de ventas. El bosque es el pulmón de la feria y se busca su protección y conservación. Tenemos que conservarlo, como ustedes han visto hay muchos árboles que se han muerto, pero en este año estamos en la tarea de reforestar. Esto es el que nos da frescura y se presta mucho para la exposición de las orquídeas porque ellas se sienten como en un estado natural. Una feria recargada de naturaleza para visitantes y propios desde el 21 al 24 de junio próximo. ¡Gracias!